El siguiente es un programa mixto, educativo y cultural. Contiene eventos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Transmitido en horario todo usuario. A partir de este momento comienza Una Sola Salud. El programa que te acerca más al bienestar del ambiente, del humano y de los animales. Una Sola Salud con la doctora Mil Bajadich por Radio Fe y Alegría Barquecimiento. Todas las voces. Feliz y bendecido día tengan todos amigos. Bienvenidos una vez más a este programa, a su programa Una Sola Salud. Hoy en la edición número 44, luego de un profundo y casi eterno descanso que lamentablemente tuvimos que acatar por los cortes de la energía eléctrica que también nos afectaron aquí en la estación y en el sitio en donde se encuentra nuestra antena. Pero ya hoy estamos retomando nuestra programación habitual. Estamos de nuevo en nuestro hogar, en nuestra casa Radio Fe y Alegría, celebrando hoy la edición número 44. Agradecemos a la dirección de la profesora Raisa Mogollón en la producción general, el licenciado Roséndole Bíez. Y en la moderación y producción de este espacio, Milba Javid. Esperando una vez más que nuestro aporte contribuya a mejorar el estilo de vida de todos. Hoy vamos a conmemorar 90 años del fallecimiento de Don Lisandro Alvarado. Y para recordar también, el día de ayer fue Día de la Tierra. Y es un día muy especial, muy importante, porque la tierra es ese regalo que Dios nos dio para vivir, para proteger y preservar nuestra salud, nuestra vida y la vida de los que vienen detrás de nosotros. Ayer Día de la Tierra, lo celebramos, lo conmemoramos y esperamos que cada uno de nosotros ponga un granito de arena para mantener ese espacio, ese regalo que Dios nos dio. Y desde acá, queremos hacer un llamado a todos a tener conciencia de lo que nuestras acciones causan al ambiente. Y así, invitarlos a reducir la contaminación ambiental y a evitar las malas prácticas ambientales. Recordemos que detrás de nosotros vienen generaciones que merecen un mundo limpio y sano. Y en este momento, así que estamos hablando de Barquisimeto para el Mundo. También tenemos el placer de presentar a nuestro invitado del día de hoy, que también es de Barquisimeto para el Mundo, así como nuestro programa especial del día de hoy. Porque vamos a hablar de don Lisandro Alvarado, que a entender de nuestro invitado del día de hoy, según sus investigaciones y los hallazgos en esas investigaciones, es el larense más universal. Nuestro invitado del día de hoy es nada más y nada menos que el doctor Naudi Edgardo Trujillo Macia. Él es médico veterinario egresado de nuestra magna casa de estudio en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, magíster en historia y doctor en historia. También tiene estudios de ingeniería, tiene postdoctorados realizados y tiene una serie de otros estudios que le han permitido hacer investigaciones a nivel de la historia, de lo que ha sido ese trayecto en la vida de todos nosotros y hoy específicamente de nuestro Lisandro Alvarado, quien es el epónimo de nuestra magna casa de estudio y que el día de hoy vamos a conmemorar, siendo el mes de abril, los 90 años de su fallecimiento. Pero de eso les va a hablar nuestro invitado del día de hoy, el doctor Naudi Trujillo, que conversará por qué estamos celebrando hoy o conmemorando, mejor dicho, los 90 años de Lisandro Alvarado y cuál ha sido su influencia o su importancia en la salud del barquisimetano, del venezolano, en la salud de todos nosotros. ¿Cuál fue o cuál fue su aporte? ¿Cuál ha sido su influencia? Y así es, amigos, de vuelta con ustedes en Radio Fía Alegría con su programa Una Sola Salud con todas las voces. Hoy conversando sobre don Lisandro Alvarado y su influencia en la salud con nuestro invitado especial del día de hoy, y el doctor Naudi Trujillo Macia. Queremos aprovechar, antes de darle la bienvenida al doctor Naudi, de agradecer la sintonía de las personas que están reportando sintonía al día de hoy. Conversará por qué estamos celebrando hoy o conmemorando, mejor dicho, los 90 años de Lisandro Alvarado y cuál ha sido su influencia o su importancia en la salud del barquisimetano, del venezolano, en la salud de todos nosotros. ¿Cuál fue o cuál fue su aporte? ¿Cuál ha sido su influencia? Y bien, doctor, llegó el momento de hacer su presentación, de darle la bienvenida y agradecerle una vez más el estar aquí con nosotros y el brindarnos esa información que nos ayude tanto a dilucidar de dónde venimos y hasta dónde podemos ir y por qué hay personas que son importantes y que son relevantes en nuestra salud, en la salud de la nación, en la salud de nuestra región como tal. Bienvenida, doctor Naudi, de verdad, muchas gracias por estar acá. No, gracias a usted, doctora Javi, por esta invitación reiterativa, por demás, y la bienvenida también a toda la audiencia que la acompaña cada martes en la medida de lo posible en este programa que se ha convertido en referencia en el área de la salud pública y en el área del One Health a nivel nacional e internacional. Y las felicitaciones por su trabajo desde la Cátedra Libre de Ecosalud y de la Dirección de Cátedras Libres de la UCLA, a la cual nos ascribimos también en la Cátedra Libre Lizando Alvarado, la cual me honro en coordinar y que se encarga de todo lo que es la investigación de la vida y obra del epónimo de la Universidad Centro Occidental, el que es considerado quizás el larense más universal en la historia. Si bien es cierto que tenemos larense prominente en la historia de nuestro estado, Lizando Alvarado es considerado por muchos como el larense con mayores aportes que ha tenido no solamente a la cultura y la ciencia regional y nacional, sino también universal. Por el hecho, por ejemplo, entre otras cosas, de que cuando alguna persona en Latinoamérica o en el área iberoamericana abre el libro Regiones Equinoxiales del Nuevo Continente, de Alejandro de Humboldt, o abre un libro de la naturaleza de las cosas de Tito Lucrecio, el libro de Humboldt de principios de 1800 y el libro de Tito Lucrecio, un libro de la época del Imperio Romano, están leyendo sus páginas en español gracias a la traducción de Lizando Alvarado, que es considerada la mejor versión en español de esos libros y que es la que mayor ha tenido difusión, por el hecho de que Lizando Alvarado acusió a su investigador con una formación humanística y científica muy amplia, pudo llegar al centro específico de la intención en las lenguas originales de esos libros y por eso la traducción es la mejor. Aparte de todas las influencias que tuvo Lizando Alvarado en el área científica, no solamente en la medicina, que era su profesión universitaria, sino en el área del naturalismo, en el área de la etnografía, de la etnología, en el área del derecho, de las ciencias jurídicas, en el área de la geografía, el área de la historia y los aportes importantes que hizo tanto en la medicina como en la educación de nuestro país. Yo me atrevería a agregar a toda esa lista también en el área de la sociología, porque hay que ver la humildad que tuvo don Lizando Alvarado, ¿cierto? Es así, es así. Es un personaje como todos los verdaderos protagonistas de la historia de los países. Usted sabe que la historia ha sido, quienes analizan, los teóricos de la historia hablan de que la historia lamentablemente se ha convertido en un reducido conjunto de hechos, personajes, sitios y eventos y edificios. Pero realmente la historia va mucho más allá de lo que nosotros estudiamos y el realce de este tipo de personajes es todavía una tarea pendiente por muchos de nosotros. Si nosotros vamos a la universidad, lamentablemente es así, y ese es el trabajo que queremos desde la cátedra libre de Lizando Alvarado cambiar. Si usted va a la Universidad Centro Occidental Lizando Alvarado o al mismo Liceo Lizando Alvarado o va al Tocuyo y agarra un personaje al azar y le pregunta quién fue Lizando Alvarado, quizás la respuesta sea muy pobre con respecto a la profundidad y las magnitudes de lo que es Lizando Alvarado. Los larenses tenemos una deuda pendiente de realzar esto y de retomar el ejemplo y la vida y la obra de Lizando Alvarado como guías de vida, porque cuando analizamos sus escritos, sus obras y sus pensamientos, la profundidad y la contemporaneidad que tienen esos pensamientos y esos estudios es soberbia. Doctor Naudí, y en relación específicamente al área de la salud, don Lizando Alvarado, él era profesional de la salud, pero qué aporte adicional tuvo don Lizando Alvarado en el área de la salud para nosotros poder conmemorarlo el día de hoy en este programa. Fíjese que las revoluciones no solamente son revoluciones políticas y armadas, hay también revoluciones científicas y en este sentido nosotros podemos hablar de Lizando Alvarado como un revolucionario de las ciencias médicas y lo podemos tomar ciertamente como un hito que cambia de alguna manera la visión antigua que se tenía de las ciencias médicas o de la medicina en Venezuela para darle un vuelco total y llevarlo a una nueva medicina, una nueva ciencia. En esto Lizando Alvarado comparte Laureles con personajes como José Gregorio Hernández en su faceta médica, con Pablo Acosta Ortiz, con Luis Razzetti, con Santos Dominic, una serie de médicos que surgieron en la época del positivismo venezolano y que dan, como les decía, una vuelta completa a lo que es las ciencias médicas. En el caso particular de Lizando Alvarado fue la humanización de la medicina y la medicinización del humanismo. No sé si ese huevo de palabras se entiende. Lo cierto es que en Lizando Alvarado hay una combinación perfecta entre el científico y el humanista. Entonces esa visión humana, humanística de la medicina trae muchos elementos importantes. Lizando Alvarado era un andariego, era un personaje que durante su ciclo vital entre 1858 y 1929 gustaba de caminar. De hecho, los relatos de quienes lo conocieron y sus propios relatos a manos hablan de que era un personaje que le gustaba caminar más que montar en una época en donde las carreteras eran incipientes y el desarrollo de las carretas y eso fue paulatinamente creciendo y posteriormente los vehículos automotores. Sin embargo, Lizando Alvarado cuando montaba, montaba mula porque pensaba, al igual que el libertador Seba en Bolívar, pensaba que la silla de la mula era mucho más cómoda que el caballo. Bolívar se desplazaba en mula y se montaba en caballo solo en los eventos bélicos, de guerra. Muy bien, Lizando Alvarado hacía lo mismo. Lo otro era que Lizando Alvarado era del parecer de que andando veía mejor el mundo. Y tiene toda la razón. Así es. Entonces, en estos viajes particulares que lo llevaron a Guanare, a Varinas, a Valencia, a Sarasa, a Tucupido, a San Juan de los Morros, San Carlos, Tinaco, Barquesimeto, el Tocuyo, era caminando particularmente. Y eso le permitía conversar con la gente, hablar con la gente y ver el ambiente. Y toda esa información de índole etnográfica, geográfica, la volcó en la medicina. Y sus estudios, por ejemplo, sobre la fiebre matúrica, sobre el vómito negro, o sea, lo que conocemos hoy en día como fiebre amarilla, sobre el beriberi, tienen elementos importantes de esa análisis desde el punto de vista epidemiológico, que hoy en día, fíjese, lo adelantado en el tiempo, por eso se habla de la universalidad y la contemporaneidad de Lisandro Varado, porque se adelantó en el tiempo en lo que hoy conocemos como One Health, que es uno de los paradigmas que mueven la cátedra libre que usted maneja y este programa. Una sola salud, una salud que integra la salud de los animales, de las personas y del ambiente porque es totalmente indisoluble. Lisandro Varado, adelantado a su tiempo, ya hablaba de que la salud tiene unos componentes en la triada epidemiológica muy importantes y, de hecho, él fue representante de Venezuela en el Congreso Mundial de Epidemiología que se realizó en Londres cuando él era cónsul en Londres. Entonces, era una visión de la medicina adelantada por el hecho de que ya trasvasaba lo que era el tradicionalismo, las hierbas y todas esas cosas para convertirla en una medicina científica, pero sin deslastrarse del elemento humano. Inclusive, en sus análisis, hace análisis también de cuáles eran los medicamentos que utilizaba la gente tradicionalmente. Y ayuda a Henry Pitié cuando hace su libro de las plantas usuales de Venezuela y cuáles son las plantas que tienen un potencial farmacológico y médico importante, las plantas medicinales. Sin embargo, ese análisis le imprime el conocimiento científico, la búsqueda de la verdad de las cosas y eso hace que se integre la parte humana y humanística con la parte científica médica y es uno de sus principales legados. Es de verdad impresionante todo lo que el conocer la historia nos puede agrandar nuestro conocimiento individual. Y ha dicho dos cosas, doctor, que me vienen a la memoria. Uno, una interrogante que lamentablemente me causa que si usted pudiera, más adelante no la responde. ¿En dónde nos perdimos? Porque Lisandro Alvarado, adelantado en aquella época, en su momento, también está adelantado en nuestro momento actual porque es lo que actualmente en la parte de salud y en la parte de la ciencia de la salud estamos necesitando. Esa visión humanística, esa visión holística, esa visión integradora. Y lo otro es que me hizo recordar con la parte humana de don Lisandro Alvarado una anécdota de don Lisandro Alvarado y uno de los caballos que más adelante usted, que es historiador, nos puede recordar ese episodio de don Lisandro Alvarado. Estamos de vuelta. Una sola salud por Radio Fe y Alegría 97.5 FM con todas las voces. Retornamos con nuestra entrevista con el doctor Nodo Trujillo quien nos está hablando de don Lisandro Alvarado, ese larense más universal que permite la integralidad o la holisticidad, si se puede decir ese término, de lo que es la salud y del humanismo. Estamos hablando, doctor, de esa integración o de esa internacionalización que tiene don Lisandro Alvarado. Sí. De hecho, en los 20 años de actividad médica científica, ¿no? De Lisandro Alvarado, él se dedicó a hacer muchos estudios sobre todo de problemas que en ese momento estaban afectando a los llanos venezolanos, que es donde su ciclo vital se hace más importante, porque era una zona muy insalubre donde había muchas epidemias. Pero Lisandro Alvarado, preocupado por la solución a este tipo de enfermedades, hizo estudios sobre, ya decíamos, sobre la fiebre amarilla, sobre el vómito negro. También tocó algo sobre la fiebre biliosa hematúrica, que era un problema en esa época y después las investigaciones desarrollaron el conocimiento de lo que hoy se llama fiebre de guanarito. También sobre enteropatías periódicas, o sea, unas diarreas y unos problemas enteropáticos que se daban cíclicamente, sobre bronquitis epidémica, sobre fiebres hematúricas de otro tipo, sobre beriberi, también sobre cuál podía ser el régimen dietético para mejorar la fiebre amarilla y la fiebre tifoidea. No solamente era investigar la epidemiología de las enfermedades, sino también procurar soluciones más o menos conservadoras limitadas a los conocimientos que se tenían en ese momento. Y también hizo un trabajo interesante sobre la geofagia en los aborígenes del llano venezolano. La geofagia es una condición por la cual a los individuos les gusta comer tierra. En este caso, él hizo un análisis y llegó a la conclusión de que posiblemente haya sido una falta importante de minerales que los indígenas dentro de su intelecto universal y natural procuraban resolver comiendo tierra. Entonces, bueno, hay unos análisis interesantes sobre esto de Lizando Varado y su célebre trabajo acerca de la neurosis de hombres célebres en Venezuela en donde toma personajes de la historia venezolana entre ellos Simón Bolívar y José Antonio Páez y el caso de Simón Plana en donde hace un análisis de la personalidad de esos importantes protagonistas de la historia venezolana y los cataloga desde el punto de vista psicológico como personas que padecen de unas neurosis y que posiblemente esa condición patológica haya potenciado la personalidad que los llevó a ser quienes que sean. Entonces, como le decía, las ciencias médicas de alguna manera se vieron cambiadas en sus concepciones por el trabajo de Lizando Varado y era un trabajo que era paralelo a otros personajes importantes en las ciencias médicas como lo fue Luis Daniel Bépertú o José Gregorio Hernández o el Bachiller Rangel ¿verdad? O como decíamos Luis Razzetti o el mismo Pablo Acosta Ortiz que son célebres en la historia de las ciencias médicas venezolanas y eso me permite llegar a responderle una de sus inquietudes ¿dónde nos perdimos? Yo creo que nos perdimos en el momento en donde y eso es efecto de lo que hemos padecido históricamente en Venezuela que es el caudillismo ¿verdad? ¿dónde nos perdimos? yo creo particularmente en mi humilde pendiente nos perdimos en el hecho de que centramos la atención en personajes únicos cuando el proceso son de protagonismo colectivo en Venezuela entonces fíjese el caso le voy a poner un ejemplo particular nos centramos en un prominente médico llamado Jacinto Convi y con todos los méritos que tiene que no se los vamos a quitar no podemos quitárselo imposible imposible pero ¿qué pasa? Jacinto Convi no es solo hay un movimiento gigante alrededor de Jacinto Convi que se mantiene en la actividad pero eso no lo resaltamos no resaltamos que es del trabajo de Jacinto Convi sin Jacinto Convi es así quizás en donde se han visto que podemos copiar es en el hecho del sistema de orquestas y coros infantiles de Venezuela o sea si se ha resaltado se ha resaltado el trabajo del sistema después de José Antonio Abreu ¿verdad? exacto entonces quizás ahí tenemos un ejemplo de lo que podemos hacer para para retomar el camino ha dicho cosas muy importantes doctor que me vienen a la mente como saludurista y es que ciertamente si la salud tiene orígenes múltiples y diferentes por supuesto la resolución de ese problema de salud debería tener también varias aristas varios caminos claro así es y bueno nos perdimos también en el hecho de olvidar la historia si no conocemos no estamos mirando atrás en Venezuela tuvimos la experiencia aquí es algo que siempre cacareamos y recordamos la experiencia de un ministerio único en el mundo en los años 30 tuvimos el ministerio de salubridad agricultura y cría que atendía la salud humana la salud animal la salud ambiental la alimentación en un solo ministerio en donde las políticas eran únicas en donde el objetivo era único que era el desarrollo de la nación y de sus políticas alimentarias ambientales y sanitarias en conjunto y eso no se ha visto en ninguna otra parte del mundo nosotros fuimos fuimos pioneros en eso y eso se acabó se dividieron los dos ministerios agricultura y cría y salud asistencia social y se olvidó el objetivo y se olvidó la experiencia es así doctor y tanto es así que nosotros retrocedimos en 1936 cuando hubo la disolución de ese ministerio retrocedimos o mejor dicho nos quedamos parados frente a un mundo que siguió avanzando siguió avanzando y eso nos dejó a nosotros años atrás hoy en día si nosotros hubiésemos continuado con esa visión One Health que hubo en aquel entonces nosotros estuviésemos avanzadísimos en cuanto a la salud y en la atención de salud de manera global en la atención de la zoonosis doctor imagínese es así como le digo bueno estamos hablando de zoonosis que se consideran zoonosis importantes como la fiebre amarilla verdad que Lisandro Avarado la estaba estudiando en 1894 y hoy en día todavía seguimos estudiando fiebre amarilla imagínese y la seguimos padeciendo y aquellos elementos de epidemiología y de prevención que Lisandro Avarado en el siglo XIX ya planteaba se nos olvidaron por eso digo entonces nos perdimos en la exacerbación de los personajes de un personaje y no de los procesos y en el olvido de la historia si es lamentable estamos de vuelta una sola salud por radio fe y alegría 97.5 FM con todas las voces y bien amigos de retorno a su programa una sola salud esperando que nuestro aporte y el aporte valiosísimo de nuestro invitado del día de hoy nos contribuya a mejorar nuestro estilo de vida a pensar de dónde venimos a interesarnos por entender y aprender de dónde venimos para poder seguir un camino ideal un camino que nos lleve a mejorarnos día a día doctor más allá de de su profesión como médico ¿quién es o quién fue Lisandro Avarado? sabe que esa pregunta es la pregunta más difícil que me han hecho a mí en eventos internacionales a lo que he tenido el gran privilegio de asistir y la pregunta que más fácil le he respondido parece una contradicción pero es así claro uno se presenta en un evento internacional yo vengo de la Universidad Centro Occidental Lisandro Avarado de Barquisimeto Venezuela y alguien en alguna oportunidad me dijo amigo Naudi ¿quién es Lisandro Avarado? y yo me quedo mirando el más universal de los larense ¿cómo es eso? es que Lisandro Avarado es médico pero si yo necesito si me dicen una palabra para describir a Lisandro Avarado no puedo utilizar una tengo que utilizar muchas palabras porque él fue médico ciertamente pero fue agrimensor o sea fue topógrafo fue diplomático fue abogado fue educador fue humanista fue etnólogo fue escritor fue poeta fue fue miles de cosas y este es impresionante como uno investiga y investiga el personaje y cada día hay más productos hay más análisis por supuesto es un personaje muy riquísimo en la personalidad en sus elementos personales en sus elementos científicos en el análisis de pueblo ¿verdad? que tanto hace falta hoy en día a pesar de que vivimos en un proceso venezolano donde el pueblo es muy importante todavía nos falta conocimiento de pueblo conocimiento de quienes somos hacia donde vamos sobre todo y en los años 1880 y 90 teníamos teníamos ese personaje en Venezuela que este procuraba hacer construcción de nacionalidad a través de la etnografía de la etnología de la cultura creador de la revista nacional de cultura por ejemplo siendo médico creador de un periódico en el tocuyo en esa época junto con sus amigos tuvo un discurso importante durante la celebración del centenario del nacimiento de Simón Bolívar infinidad de cosas es un personaje que realmente apasiona y enamora yo invito a los radioescuchas si son larense de verdad si son tocuyanos los tocuyanos aún más porque tienen esas raíces bien arraigadas bien fuerte dese un paseo por la vida de Lisandro Varado que van a aprender muchas cosas lean algo de Lisandro Varado algunos de sus escritos son un poco profundos porque él fue también muy filósofo hablaba varios idiomas si por supuesto seis idiomas hablaba de él y algunos de sus escritos médicos están en francés otros están en alemán como decíamos bueno y a la pregunta de esta persona en el exterior bueno si tú quieres saber quién es Lisandro Varado a nivel universal le dije lee Alejandro Von Humboldt en español o lee a Tito Lucrecio Caro en español y esa es Lisandro Varado que está detrás de eso imagínese tremendo aporte en aquel entonces mucho inclusive como les digo hoy en día sabe que en la ciencia moderna se habla de la actualidad de la fuente es un paradigma importante que hemos tenido que romper quienes estamos en el campo de la historia y hacemos investigación científica me llama mucho la atención ese aspecto en los historiadores exactamente porque a nosotros no se concriben las revistas científicas tienen que tener fuentes actualizadas ajá pero si yo soy historiador y si voy a analizar la historia de la salud en Venezuela la salud pública tengo que irme en 1894 con un escrito de Lisandro Varado y muchas oportunidades porque se vea lo cuadrado que es a veces la ciencia por eso es que repito la ciencia necesita más humanismo y el humanismo necesita más ciencia y eso no lo digo yo eso lo consigue estoy leyendo un libro recientemente que le comentaba antes de entrar a la cabina un libro sobre la bestialidad del hombre o sea como el hombre el hombre conserva como lo es sus cualidades animales porque el hombre es un animal un animal más entonces no hemos entendido eso porque también nos perdimos universalmente en el hecho de que no recordamos que somos animales no recordamos que tenemos un elemento importante dentro de la tierra a colación por el día de la tierra el día de ayer que el único animal que destruye su ámbito y el de los demás y que asesina a otros por mero placer es otros seres no solamente es otros humanos otros animales otras plantas es el humano es el humano hermano nosotros celebramos el día de la tierra porque el día de la tierra es todos los días ciertamente igual que el día de las madres y el de los padres y el de los hijos el de los familiares el de los animales el de las plantas el día de la tierra es todos los días y a este ritmo si se nos sigue olvidando eso y no retomamos el camino vamos a destruir la tierra imagínese usted si no tenemos respeto por el sitio en donde vivimos y lo estamos acabando que queda para los demás bueno y Lisandro Varado fue un abanderado en ese sentido porque Lisandro Varado se bañaba en los ríos con la gente se comía lo que comían los arrieros caminaba y escuchaba los cuentos y escribió libros grandes libros de historia como el libro de la revolución federal que es basado en el cuento de los protagonistas y en una de esas anécdotas que no se me olvida es el hecho de que él llegó a un río llanero se quitó su liki liki empezó a refrescarse y un individuo llegó al río con su caballo vio al viejo que estaba ahí bañándose sin liki liki ni nada y le dijo viejo bañame el caballo que está muy cansado Lisandro Varado lo miró agarró el caballo empezó a refrescarlo le quitó la silla empezó a refrescarlo también se refrescó con el caballo y llegó otra persona a la orilla del río reconoció a Lisandro Varado bañando un caballo que sabía que Lisandro Varado no tenía caballo mira por un lado y ve al señor lo reconoce como el dueño del caballo le dice hombre como se te ocurre el doctor Lisandro Varado te está bañando el caballo que es eso ay dios ese es Lisandro Varado si yo vine con esta soberbia a decirle que me bañan el caballo que no lo reconocí mira como está ahí no tiene el liquilique puesto ni nada quien sabe si hasta desnudo estaría no sabemos la profundidad de la anécdota lo cierto es que el señor fue a disculparse con Lisandro Varado le dijo doctor Alvarado yo no lo conocía como se me ocurre eso Lisandro Varado levantó la vista lo miró y le dijo no se preocupe caballero yo no lo hago por usted lo hago por el pobre caballo imagínate tú Naguara o sea más humildad que esa si entonces eso nos da una idea de quien era Lisandro Varado compenetrado completamente con lo que es la naturaleza con lo que es las cosas sencillas de la vida porque eso es lo que tenemos que buscar la magnitud del respeto las cosas más grandes son las cosas más sencillas es así y lo realmente importante es invisible los ojos que dijo el marqués de San Exupery entonces esa es de las de las misiones que nos deja de las lecciones que nos deja y la tarea que nos deja estudiar a Lisandro Varado el privilegio de ese señor que lo mandó a bañar su caballo y de darse cuenta que era Lisandro Varado y de estar viviendo en un mismo momento histórico con un personaje de esa magnitud como dijera Gandhi estar viviendo en el mismo momento en el mismo espacio físico en la misma tierra con un personaje de esa magnitud claro eso lo dijo Einstein de Gandhi que dijo que privilegio vivir en la misma época que un personaje de ese tipo y esa es otra de las causas de la pérdida hoy en día nosotros tampoco estamos analizando la magnitud de vivir y tener el privilegio de vivir con gente que tiene unas magnitudes totalmente universales y que simplemente no lo reconocemos porque el discurso se centra la atención se centra sobre todo en Venezuela en protagonistas políticos en protagonistas económicos y en las circunstancias que estamos pasando pero si no aprendemos de esto que nos está pasando de que tenemos que hacer reflexiones profundas acerca de nuestro entorno tal como lo hizo Lisandro Varado en su momento reflexionar acerca del entorno no vamos a salir del problema porque no estamos aprendiendo nada es así y bueno mejor dicho imposible doctor le iba a pedir un mensaje final para despedir nuestro programa y mejor imposible bueno la idea como les decía es una invitación a seguir las actividades que la cátedra libre Lisandro Varado de la Universidad Centro Occidental mantiene vamos a tener en los próximos días una actividad acerca de Lisandro Varado y su contemporaneidad y justamente en julio que se celebra el Congreso Mundial de Ciencias Históricas que muy probablemente tenga su sede como en los últimos años aquí en el en el Iujo donde está la sede del Radio Freya Alegría vamos a tener una mesa de trabajo también sobre Lisandro Varado en ocasión de estarse conmemorando como decíamos los 90 años de su fallecimiento que es conmemoración pero nos sirve también no para celebrar la muerte sino para celebrar la vida de este hombre y celebrar su actualidad en los conceptos y que nos enseña a un muerto sigue siendo el maestro la guía y el que nos puede enseñar muchas cosas para salir de esta crisis que tiene Venezuela es así y celebrar también sus grandes aportes quiero aprovechar para cerrar el programa y despedir el programa con un mensaje que le enviaron doctor que dice excelente programa el doctor Lisandro Varado es otro héroe de la República de Venezuela gracias por difundir tan importante información sobre todo para los larenses saludos al doctor Nauditrujillo así es los héroes los héroes son de mucho tipo no solamente son los militares y los políticos hay héroes héroes civiles importantísimos Lisandro Varado es uno lo que tenemos es que esos héroes anónimos que todos los días se paran y sostienen sobre sus hombros el país hay que resaltarlos porque esos son los más importantes y si hay que sacarlos del anonimato y bien señores llegamos al final no sin antes agradecer a Dios el habernos permitido realizar esta la división número 44 de su programa una sola salud estuvimos bajo la dirección de la profesora Raiza Mogollón en la producción general el licenciado Rosén Derevíez y quien estuvo el honor de conversar para ustedes desde los micrófonos también en la producción y moderación de este espacio Milba Javid esperando que nuestro aporte haya contribuido a mejorar el estilo de la vida de todos y no 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 ni 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 ¡Gracias!